Hola amigos, soy Sebastián Yatra y estamos aquí en MTV News. Acabamos de lanzar el remix de Traicionera junto a Coscuyuela y Khalil Dandy. Hicimos un video genial, genial, genial y de verdad que es muy distinto a cualquier otro video que haya visto. Colombia está pasando por un gran momento ahorita en la música, creo que a la música urbana le metimos ese romanticismo en las letras con ese sentimiento que nos distingue a los colombianos. El año entrante, 2017, es un año que viene cargado de música para este proyecto. Voy a lanzar en febrero un sencillo junto a Nacho y We Scene y además voy a estar lanzando mi primer disco del cual estoy súper orgulloso, súper emocionado. Hay muchas baladas, también hay muchas canciones urbanas y bastantes diferentes estilos dentro del disco. Bueno, gracias amigos por haber escuchado esta entrevista. Yo soy Sebastián Yatra aquí en MTV News. Gracias. 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 Gracias.